El año 2013 se pinta ligeramente mejor que el 2012 para el caso Guatemala. Algunas cosas que vimos que afectaron el 2012 no van a estar presentes en el 2013 como es por ejemplo la gran caída del precio de los commodities o las materias básicas que no la venden, también el tema de la ejecución del gobierno creo que va a estar mejor, entonces eso va a generar liquidez normal en la economía, entonces se va a sentir mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.